Otra señal de la creciente importancia del comercio online, Inditex ha superado las previsiones de ganancias en el primer semestre del año, confirmando así su estatus como la mayor cadena de ropa del mundo. Nos cuenta más de esta historia Rodrigo Orihuela, corresponsal de Bloomberg en Madrid. Rodrigo, buena noche para ti. Te pregunto cómo está ayudando la estrategia digital a expandir las ventas de Inditex, la compañía controladora de marcas como Zara o Massimo Dutti, muy conocidas en México, por cierto. Bueno, la expansión digital se ha vuelto una parte muy importante para ellos. Ellos llegaron más tarde que algunas otras empresas similares al tema de las ventas digitales, pero este año anunciaron que iban a buscar menos expansión de sus tiendas físicas y una expansión más grande de la parte de Internet. Y eso se está volviendo un factor importante. Igual ellos no dan datos precisos sobre cuánto representa la venta por Internet, pero estimaciones que tienen algunos analistas dicen que más o menos el 6% de las ventas vienen de Internet, o sea que hay mucho por crecer, y que tienen márgenes más altos por Internet de lo que tienen otras empresas y de lo que tienen las tiendas. ¿Esto significa que las tiendas reales, las que están en las calles, son como una especie en extinción? Esa sería la primera impresión, pero no es el caso, porque de la mano de la expansión en Internet, ellos en los últimos dos años han hecho muchas inversiones en remodelar y cambiar un poco el concepto de lo que son sus tiendas. Entonces, una cosa que están haciendo es retirar tiendas más pequeñas y enfocarse en tiendas grandes e icónicas. En todas las ciudades están buscando tener una tienda muy particular, con una marca muy clara, que sea la marca Zara, la marca Inditex, pero tienen que tener una identidad muy propia. En eso están gastando mucho, y de hecho en estos resultados, el análisis que se hizo y algo que ellos comentaron es que empezaron a ver los resultados de esas inversiones en sus tiendas claves. Y las ventas en tiendas en estos trimestres han seguido aumentando. Finalmente, ¿cómo se puede comparar el rendimiento de Inditex con su principal competidora, H&M? Inditex, ya hay varios analistas que están diciendo que hay que analizarla de otra forma, que hay que analizarla diferente a cómo se hace el análisis de otras empresas de retail, de vestimenta. El caso de H&M es el más claro. Ellos, H&M y otras retailers, han tenido problemas muy grandes, bueno, no muy grandes, pero han tenido problemas con las temperaturas, el clima de este año, y no han tenido resultados tan buenos. En cambio, Inditex sigue subiendo. El valor de mercado de Inditex, las métricas que se usan para ver cuánto está valuada una empresa, están mucho más altas que los de otros retailers, y en ese sentido están mucho mejor posicionados, y por ahora no se ve el techo de crecimiento, porque todavía les queda mucho por crecer en Estados Unidos y mucho por crecer en China, entonces parecieron estar en una mejor posición. Pero bueno, el resumen con Inditex siempre es que no se sabe demasiado, porque hacen un culto de no querer dar información, son muy parcos, entonces es toda una interpretación que uno hace sin poder entrar en la granularidad con la que entrasen otras empresas. Bien, gracias Rodrigo. Saludos en Madrid. Bien, gracias. Bien. Bien. Gracias. Gracias.